Hola amigos, cuando compramos un pincel normalmente llega de esta forma, de esta forma yo no puedo trabajar. Si eres principiante te voy a pasar ese tip. Bueno, del logo y del nombre del pincel, de esta manera voy a hacer el truquito que les voy a estar compartiendo para que se siga apreciando el logo de Kear Sky, que es el pincel que me gusta. Es muy livianito. Me traje una pinza, como pueden ver de este lado es plano. Bueno, lo voy a meter y voy a dar un pequeño apretoncito, amigos, muy leve. Yo estoy sintiendo, como pueden ver, para hacerlo planito, ya que de la forma redonda no puedo trabajar cuidadosamente porque si no el pincel se puede deformar así, como pudieron ver. Y ahora sí, como es nuevo, lo voy a meter a monómero. Y como pueden ver, voy a trabajar y se va a apreciar el logo de Kear Sky. Y bueno, esta primera botellita no te la recomiendo. Esta sí, porque entre más pequeña sea la botellita con la que trabajes, menos monómero vas a gastar. Entre más grande, pues más monómero. Lo dejé unos dos minutitos, tres, porque cuando es nuevo trae una gomita, un plastiquito, ¿verdad? Y de la forma plana lo voy a limpiar. Es muy importante conservar siempre en buen estado tu pincel, porque si lo dejas de una... Ahorita les voy a compartir otro tip. Como pueden ver, lo sigo limpiando planamente. Es plano mi pincel. Como pueden ver, si fuera redondo, circularmente de esta manera lo voy a limpiar para que mantenga la forma redonda de esta manera. Pero yo soy plana, como pueden ver. Así que de esta manera lo voy a limpiar y siempre paradito. Ya que tú termines de trabajar parado, amigos, porque si las cerdas se enchuecan, es muy difícil de restaurar. Es muy importante paradito, como pueden ver, siempre. Y bueno, mi pincel ya está listo. Trabajé muy a gusto. Esto es nuevo y con el paso de los set se va a ablandar un poquito más mi pincel. Cuando es nuevo es un poquito más difícil, pero ya después se va adaptando. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias.